Sí, un análisis frío, esto al fútbol es así de ingrato, yo creo que merecimos largamente quedarnos con el triunfo por varios goles de diferencia, no recuerdo varias situaciones de argentinos, los dos goles, un zapatazo de lejos la otra que sí cometimos un error y después no recuerdo más, todo el partido lo buscamos muchas veces encontrando los espacios, otras equivocándonos, pero tiene esto el fútbol, no gana el que hace mejor las cosas sino bueno, los penales definen por ahí la suerte de uno de los Bueno, ¿qué le dijiste en el entretiempo teniendo en cuenta que estaban arriba y habían creado muchas situaciones? Que teníamos que tener más tranquilidad acá en el primer tiempo, que teníamos que ser inteligentes y abrir los espacios no tanto con los volanteros como lo abrimos en el primer tiempo, sino un poco más con los volantes así podíamos tener gente adentro del área y bueno, lamentablemente al ratito se me había puesto cuesta arriba el partido, pues lo habían dado vuelta, pero bueno, lo importante es que los cambios y en el momento que se pudieron serenar, volvieron a demostrar la sufriridad que tenía un equipo con el Caloche Bueno, seguramente más allá del resultado, con la actuación del equipo no te vas tan desconforma, ¿no? No, no, siempre hay cosas para corregir Sabíamos que iba a ser un rival duro, que iba a ser un rival que no iba a esperar, que no iba a salir a jugar igual, igual pero bueno, uno queda contento, lástima la amargura de los chicos, porque les duele, como duele a uno que es la cabeza del grupo pero yo creo que este es el camino, van a ser más las que vamos a ganar que las vamos a perder Bueno, habrá que trabajar más en lo psicológico porque todavía les queda otra chance, ¿no? Sí, ya mañana nos vamos a juntar a trabajar, charlaremos, tenemos un objetivo inmediato que dentro de dos semanas jugar la final del repechaje contra el equipo que venga y tenemos que llegar a la mejor manera porque hoy nos tocó perder y a lo mejor en la próxima nos tocó ganar a nosotros